Un ataque por parte del cártel Jalisco. ¿Hace poco? Dos recientes. Más de 300 invitados tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad para no subir fotografías ni hablar de la boda. Que tanto Marcelo Ebrard como el propio presidente y usted están en la lista del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo enfrenta usted esta situación de vulnerabilidad para cuidarse de su persona? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Bueno, pues vaya cascada de información que ha estado surgiendo a partir de lunes, donde se supo, por ejemplo, de que toda la gente que esperaba ya al presidente en Nueva York para recibirlo con los brazos abiertos. Se supo también de lo de Santiago Nieto, de que vamos a entrar más en detalle en unos momentos. También se supo lo de Anaya, lo de la orden de aprehensión que van a pedir en su contra por todos los delitos que ha cometido. También estuvo el tema de la Riviera Maya, el enfrentamiento que hubo. También estuvo, pues a la orden del día, lo de la renuncia de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México por asistir a la boda de Santiago Nieto cargando efectivo, con una gran cantidad de efectivo en dólares. Y también lo del director del Universal, que estaba también ahí presente. Entonces, vamos a estar platicando de esto porque, pues vamos a ver cuál es el verdadero motivo que llevó a Santiago Nieto a renunciar. Todo el mundo está diciendo que por la boda, pero en realidad habrían sido por amenazas de la delincuencia, que él mismo ya había mostrado preocupación por este mismo tema. De entrada, por eso, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hacía Santiago Nieto casándose en Antigua, Guatemala? Bueno, esta es una ciudad de aquel país y lo que yo creo es que esto se debió a las fuertes advertencias que ya tenían en su contra de que a lo mejor un grupo criminal iba a ir a buscarlo a la boda para terminar con él, sobre todo pensando en que en esa boda iba a haber algunos funcionarios importantes del gobierno mexicano, también de Ciudad de México, ¿sí? Porque hay que recordar que hace apenas una semana, el primero de noviembre, unos días antes de la boda, se había anunciado un congelamiento de cuentas millonarias a veinticinco personas involucradas en una trama de corrupción entre Venezuela y México, dice aquí, también presentó denuncias contra los funcionarios del sexenio de Peña Nieto que llegaron a un acuerdo repartilio legal, ilegal, para dar por terminado el caso. Entonces, tomando en cuenta que se estaba metiendo con gente muy poderosa dentro del seno de Peña Nieto, pues es entonces ahí que pudiéramos vincular esto a que esta misma gente, pues habría querido acabar con Santiago Nieto. Porque hay que recordar que él ya había sido amedrentado, al igual que Ebrard y el propio López Obrador, por el constante congelamiento de cuentas por parte de este grupo delincuencial, ¿sí? Entonces, chequen ustedes esto que les estaba presentando, por eso habría decidido irse a Guatemala para evitar algún incidente durante la boda. Y por eso, para evitar que se supiera, sobre todo en el centro de los delincuentes, donde iba a ser, hizo firmar a los invitados un acuerdo de confidencialidad, ¿sí? Dice, a la boda existieron más de 300 invitados, ninguno del gabinete, a quienes se les pidió firmar un acuerdo de confidencialidad para que no difundieran fotos ni videos del evento, reveló Federico Arreola, director de SDP Noticias, ¿sí? Quien dijo acerca de esto, dice, se supo que los invitados tuvieron que firmar un acuerdo para no subir fotografías ni hablar de la boda, lo cual viniendo del titular de la inteligencia se ve mal, que tiene que andar escondiendo tu boda, no la andaba escondiendo, andaba escondiendo los datos precisos de la boda para evitar que hubiera algún tipo de represalia durante la misma, por parte de la delincuencia, vamos a escuchar. Dijo que Paola había cometido un grave error al viajar en avión privado, y también se supo que los más de 300 invitados tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad para no subir fotografías ni hablar de la boda. Esto con el objetivo de que los delincuentes no pudieran saber la ubicación exacta del evento, y más si había algún traidor dentro de la boda que pudiera entregar a Santiago Nieto, ¿sí? Entonces, ante esto, como vemos, Santiago Nieto ha sido un hombre constantemente acechado por la delincuencia, pero también por la de Cuillo Blanco, porque él desde que estaba como titular de la FAPADE, y en otros cargos, no se tentaba el corazón para denunciar lo que estaba mal o lo que estaba fuera de la ley. Por eso se ganó tantas advertencias. Entonces, con esto, pues vemos que él estaba en constante peligro. Bueno, vamos a ver cómo, o a recordar, cuando fue a Tragaluz, el Universal, a mostrar su temor, ¿sí?, por estar en la mira de la delincuencia. ¿Algún temor a la amenaza del cárter Jalisco? ¿Miente? No. Ha de ser de los funcionarios más protegidos en esta cuarta transformación. Después de las amenazas, sí. ¿De qué lo amenazaron? De un ataque por parte del cárter Jalisco. ¿Hace poco? ¿Dos recientes? Venga, tío. Espero que no. Entonces, ahí está esta cuestión de que él tenía un ataque, ¿sí? Desde hace tiempo ya lo venía él previendo, y por eso quizá hizo su boda en Guatemala para llevarla tranquila. También se hablaba de lo mismo. Tiempo después de que dijo que tenía este ataque, volvió a decirlo, ¿sí? Por último, Santiago Nieto, para nadie es un secreto que usted ocupa uno de los cargos, uno de los cargos más vulnerables en cuanto a intentos que puedan existir del crimen organizado. De hecho, Buscaglia también ha publicado y a mí me dijo que tanto Marcelo Ebrard como el propio presidente y usted están en la lista del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo enfrenta usted esta situación de vulnerabilidad para cuidarse de su persona? Bueno, bueno, seguimos trabajando. Yo quiero reconocer el trabajo coordinado, por ejemplo, que he tenido con Omar García Jafush, y por eso fui a visitarlo después del ataque que tuvo. Y bueno, nuestra exposición ha sido lo que debemos seguir generando estos acuerdos de bloqueo sistémicos hacia los grupos criminales, porque el combate a la delincuencia organizada no puede enfocarse solamente en atacar al musicario, o a los más convenudistas, o a los líderes. Entonces, si se fijan, bueno, pues tenía estas adelantaciones y quizá en los últimos días habrá recibido alguna más fuerte que la otra, o que las anteriores, y por eso él decide dejar la Unidad de Interesión Financiera para no regresar a México por unos días, unas semanas, unas semanas en las que se calmaban las aguas, ¿sí? Entonces, yo creo que esto pudo haber sido el verdadero motivo de lo que ya estamos platicando, de su renuncia, y claro, lo están catalogando como si hubiera cometido un delito que representa hacer su boda con su dinero, ¿sí? Pudo haber sido ostentoso, ¿no? Pero al final de cuentas es su dinero que se contrapone con lo del presidente, pues sí se contrapone a lo mejor con la austeridad, pero bueno, el presidente de la cabeza es la cara más importante, si él decide no gastar o no le gustan los excesos, pues, que bueno, eso es un gran ejemplo, pero Santiago Nieto, por eso está, se fue a Guatemala para salvarse, y tampoco para dar a conocer el mal ejemplo, lo que pasa es que hubo quien lo traicionó, pero eso lo vamos a abordar en otro video, ¿sí? Entonces, pues de esta manera, amigos, ya llegamos al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmen, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad, no será libre.